Palma, 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 palma Coda, cona, 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 cona Los hinchas de boca Los hinchas de río Se vive la guitarra, compa Los tomadores Y mueva, 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 mueva Despierta esa mujer amor Cubia, Cubia, Santiago Eso es Sacude, sacude Cubia, Santiago A ver esa paredita, veamos, vamos Un placer que dañamor 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 Así se puede ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Siente tu lápiz, tu boca me diga te quiero Siente mi corazón El fuego de tu amor Lo que es así, vuelco de frío Tu mirada es todo, querido Y es de la vaca de hacerte que de ese camino Si supiera de verdad La clara de eterno amor Y que toda esa distancia se va a quitar con una flor Si supiera de verdad Cuéntate que quiero yo Y que toda esa distancia se me ahoga el corazón ¡Coda! ¡Coda, cola, cola! ¡Para Camilo Changoche! ¡Sacude! ¡Soy me he entrado con paz! ¡Eh, eh, eh! ¡Azul! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Y la palma, 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 palma! ¡Para, para, 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 para! ¡Coda, cola, 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 cola! ¡Pontámoslo un poquito a la base de acá! A ver dónde están los aplausos para los bailarines Qué lindo estar esta tarde con todos ustedes. Es una alegría hermosa para todos nosotros. La verdad, gracias Sergio, amigo, por invitarnos a la familia Díaz. Fuerte el aplauso para la familia Díaz, ¿eh? Para los chicos del comedor. La verdad, que es un orgullo que den gente como ustedes, hijo de él, que estén haciendo a todos los chicos, ¿eh? Aplausos para todos los que organizan el comedor, ¿eh? Eso. Para mi amigo el parrillero. Aplausos para el parrillero, ¿sí? Bueno, aquí estamos, presentes por todos ustedes. Conténtanos una vez más. Este es el último año, amigo Sergio, para mi amigo. Era un de pique ahí, papá, ¿eh? Vamos a seguir bailando cúpulas, Santiago, para todos los tomadores. Vamos, 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 vamos. Más bien, ves cuánto lejos de San Luis Santo en tu ocasión. Más bien, soy yo conmigo, quisiera tenerte donde yo estoy. Más bien, soy yo conmigo, quisiera tenerte donde yo estoy. Más bien, soy yo conmigo, quisiera tenerte donde yo estoy. Más bien, soy yo conmigo, quisiera tenerte donde yo estoy. Mi madrecita santiangereña, estoy llorando por ti Madrecita santiangereña, yo nunca me olvido de 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 ti No entiende el calor de sus hijos y no podía cobrar Y el que tenga ese amor de amores Lo voy a querer hoy, adorar hoy, amar la vida A ver, a ver, a ver, a ver, palma, palma, palma Coda, 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 coda Porque me siento solo, amor Muy bien ¡Los vemos! ¡Nos vemos! Así de amor Coda, coda, coda Me siento solo, ya no tengo la alegría que quería Hoy mi amor se ha pegado en la agonía Desde que ella se mató como a sus hijos De tanto ver que ella supiera Hoy la falta que me hace sus caricias Y el ser bello y hasta el sueño se repita Amanece y nuestra casa es conocida Sin ti mujer, me siento solo Y pregunto si merezco este castigo En marcha que yo no sé cuál fue el motivo O será que has encontrado un nuevo amor Lo que daría Porque vengo sin huevo aquí a mi lado A mis hijos que tanto yo los amo Y de ti solo me queda Esperándome Porque vamos a tomar una cerveza ¡Sacude, sacude! ¡Eh! 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 ¡Sí, swift! ¡Sí, redunda! La cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a tomar para olvidarte. La cerveza está mi mar, y la cerveza está para cortar. La cerveza voy a pedir, oja que hay que empezar para olvidarte. Y sin esperanza, y sin esperanza, mujer. Música ¡Sacude! ¡Vente, amor! ¡Chiquita! ¡Sacude, sacude! ¡Eh, eh, eh! ¡Y se enfadamos! ¡Dios aplauso! ¡Sacude!